Y nosotros ya nos apuntamos como asignatura pendiente, pues volver a verles la semana que viene, porque ustedes vendrán aquí, ¿no? Bueno, pues eso, que les espero el próximo sábado y el próximo domingo a la 1 y media y en Aragón Televisión. Ahora les dejo con los informativos de esta cadena. Disfruten, sonrían y la semana que viene, más.